Para el municipio de Bahía de Banderas, el año de la pandemia fue motivo de muchos cambios, sobre todo en materia de nacimientos y fallecimientos, donde debido al COVID, el hospital de Pondoroque o la clínica 33 se convirtieron en hospital COVID. Por lo tanto, no se atendieron trabajos de parto el pasado año 2020. Los dos hospitales con atención general como son la clínica 19 del Seguro Social de Mezcales y el hospital de San Francisco permanecieron activos de manera parcial al eliminarse también la atención de medicina general, como era normal, ya que ahora se siguen otros protocolos. Otra opción que tuvieron los pacientes para atender sus problemas de salud lo fueron las clínicas del Seguro Social y el Hospital Regional de Puerto Vallarta, donde se atendieron también partos y pacientes de ese municipio de Bahía de Banderas. Con el año nuevo, siempre se espera saber en qué hospital nació el primer bebé. Preguntamos incluso a bomberos municipales y estatales, pero en ninguno de ellos tuvo una emergencia de ese tipo para saber dónde nació ese bebé. En la clínica del Seguro Social de Mezcales, durante los últimos minutos del año 2020 y primeros del 2021, no se registró actividad de partos, lo que fue descartado y solo quedaba el Hospital de San Francisco Nayarit. Lamentablemente, ese tipo de información no fluye de manera tan fácil entre los hospitales, como es el caso del sector salud en esa parte del estado de Nayarit. Por lo tanto, pasan los días sin que se sepa dónde nació el primer bebé Bahía Banderense. Finalmente, llegó la confirmación y el primer bebé del año nació en el Hospital de San Pancho en el transcurso de la madrugada, pero no se dio a conocer si fue niña o niño. Por otra parte, se supo que en el número de nacimientos de este año fue de 2.350 bebés que llegaron y sucedieron 800 defunciones, datos que se dan en tiempos de la pandemia. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.